¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Fania 97! Y hoy quiero saludar a mis grandes amigos Corazón de Cumbia ¡Ven los acompáñame! ¡A Cumbia Gas y Julius Cumbia! Corazón de Cumbia, quedamos con la Fania ¿Qué le hizo el Pancitas? Cuénteme qué le hizo el Pancitas, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó Pancitas? ¿Qué le hiciste? ¡Ah, sí! ¡Se van a mandar! ¡Buenas noches! ¡Fania 97! ¡Ave! ¡Suavecito! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Sigue reque pa! ¡Sigue reque pa! ¡Sigue reque pa! ¡Esta noche! ¡Zapacito del monte! ¡Como siempre! ¡Y hasta que Dios lo decida! ¡Choco jugoso! ¡Y el bolso! ¡Impresionante! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Como la familia! ¡Vamos! ¡Es que es el repriso que le dio la compañía! ¡El equipo de patadillos! ¡Siempre para! ¡Labar a pocos sueños! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Panucho y a chingano! ¡Sabado! ¡Impresionante! Para el bebé, su amor, pa' hola Los dos pequeños primos, callejón Siempre, siempre, siempre Patria, 97 La señora Camila Y Ney, mi solidera, se ve Sabrositos de sabor Con doña Camila Su pequeño bebé Para todos, el famoso Tito Maldito, venado Y su gran amor, la Chafi Su pequeño venadito Y San Fabrino del Monte Para mi vida, amigo Ángel Todo el staff técnico Sonido, paseo Soy Dice BANIA Ahora BANIA 97 Para el truco, su amor, lucero El pequeño Santiago Con los primos, callejón Rolas Internacionales, adiós Siempre, siempre, siempre Impresionante Oma Rojas Para los tres Se le respeta Lo dices Ya tiene el interno El poder Para no ser gordo Grupo La que te dice Los hermanos Lófaga El otro ya ver Chupitas Las pequeñas Yusis Su hermanita y linda La señora Camila La minera De San Luis Chupitas Tiempo El Impresionante Juegos BANIA 97 El Mante del cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!